Bienvenidos a una edición más del Silbatazo. Ya es viernes, viernes 23 de septiembre. Viene un fin de semana con muchísima actividad, pero te informamos la actualidad en este breve resumen. Comenzamos con la semana 3 de la NFL, que arrancó anoche con el partido divisional entre los Steelers de Pittsburgh y los Browns de Cleveland. El equipo de los Browns se llevó la victoria en este clásico de la División del Norte con marcador de 29 a 17. De esta forma, los aceleros ligaron su segunda derrota en la temporada para quedar con marca de 1 a 2, mientras que los Browns llegaron a una marca de 2 a 1. Jacobi Brissett, el quarterback de los Browns de Cleveland, lanzó para 220 yardas y dos pases de anotación. No tuvo intercepciones, pero también destacó la actuación de su corredor Nick Chopp con 113 yardas y una anotación. Cambiamos de información, estamos a menos de dos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y una de las tradiciones es juntar el álbum de estampas oficial de la Copa del Mundo. Y esto ha causado tanto furor en algunos países que se han terminado las estampas, como sucedió en Argentina. Incluso esta situación ya obligó a que el gobierno de Argentina sostuviera una reunión con los empresarios encargados de realizar el álbum, la marca italiana Panini, y con los encargados de los kioscos, como le llaman allá a los puestos en donde venden las estampas. Es tal el furor que se agotaron en Argentina y ya pidieron que lleguen más estampas del álbum de la Copa del Mundo de Qatar. Sabemos que Argentina es uno de los países con mayor tradición futbolera del mundo. Cambiamos al fútbol femenil internacional y vaya escándalo que se está armando con la selección de España. 15 jugadoras renunciaron a la selección a ser convocadas mientras no se despida al director técnico Jorge Vilda. Las jugadoras manifestaron que la actual situación les afecta de manera importante su estado emocional y de salud. Por eso renunciaron. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol informó que habían recibido los correos electrónicos de las futbolistas y no van a cesar de momento al entrenador. Vamos a ver qué termina esta situación porque está muy próxima también la Copa del Mundo Femenil y ahí va a estar la selección de España. Cerramos con una noticia triste para el mundo de la lucha libre y es que este día se confirmó el fallecimiento del luchador Starman a los 48 años de edad. Su última aparición había sido en 2017 cuando desenmascaró al hijo del signo. A partir de ahí tuvo muchas lesiones que se fueron complicando, lo que lo alejó del ring en los últimos 5 años y hoy desafortunadamente se confirmó su fallecimiento. Tuvo una de las grandes rivalidades en la lucha libre mexicana con el Arcángel de la Muerte, aunque nunca tuvieron ese esperado duelo por máscaras en México. Llegó en 1998 con este personaje de Starman, había tenido otras máscaras previas. Desde 1998 fue parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre, así que descanse en paz Starman. Esto ha sido todo por el silbatazo de este viernes. Nosotros nos encontramos el lunes con toda la información deportiva de lo que suceda en este fin de semana. Mi nombre es Rafael Álvarez y te invito a que sigas al pendiente de toda la información de nuestras plataformas en Netnoticias. ¡Suscríbete al canal!